Música estando y a preparar sube chico chico br FCC yo br No lo comparto un tipo muy bueno Ahí hay gente, vamos con esto, regalas Ya esta denompaemia, pero esta sola Ahí está set Tomero, Tomero, Tomero 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 Está a ver, está a ver Ahí está está un tiro ¡Pisodoro! O sea, piso, dume, toma tu madre ¡Pisodoro! lo quiero que hay cosas que van, pero es verdad, al que no a lo que quiero me he turno salú 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 salú, salú 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 está trabajando, está trabajando en el aire 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. te mire, te mire, te mire, te mire.. Toma, 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 toma El loco quiero guardar lo de negro Listo, en cuanto por otro de negro Mira 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 Un segundo Hay otro y otro me va Ese rupe mala mierda se vuelve a hacer pebado Todo bien, todo bien Si, 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 si Si, si Si, si Adiós.